San Francisco, los mejores 26 cocteleros de Europa, se están poniendo a prueba en Madrid. Se valora rapidez, creatividad y sello personal. Enseguida estamos en la semifinal del Mundial de Cócteles. Rudy Mary, San Francisco, una dama blanca, un cosmopolitan. Él es Tom Cruise en una vieja película, cóctel, pero hoy aquí en Madrid tenemos a los mejores barman de Europa porque se está disputando a esta hora la final europea del Mundial de Cócteles. En un concurso como este, que consiste en mezclar, no hay mejor combinación posible que juntar a los representantes de 13 países europeos. Aquí en Madrid se disputa la final continental, dos representantes de cada país. Agitado, revuelto, sacudido, Miguel Fernández, que es alemán, lo prefiere girado en la coctelera. El Speed Challenge es una de las tres pruebas finales, crear cuatro o seis cócteles clásicos en ocho minutos. En la Red Carpet Challenge, los finalistas han de inventar una bebida inspirada en el cine. El sueco Emil Laren ofrece su Spirit of Greta Garbo, infusión de grosellas en Tanqueray. En el tercer reto, los bartenders maridan su combinado con una tapa clásica. El sevillano Antonio Naranjo ha creado el Happy Breakfast, un cóctel para acompañar unos churros con chocolate. Todos los componentes que lleva están presentes en el desayuno día a día, leche, yema de huevo, nuez moscada, naranja. Cuatro cribas para llegar a esta final, con mezclas realmente alambicadas, como este Dream Hunter. Costaba de dos whiskeys, Cardu y Talisker, y un licor francés llamado Chartreus, y lo hemos tenido durante 28 días en una barrica que ha tenido Pedro Ximénez, lo hemos sacado y luego eso lo hemos añadido en un sirope de yusu, que es un cítrico japonés. Por cierto, no hemos preguntado al ganador, ¿qué se lleva? ¿Una copa? Pues para ganador, el premio Príncipe de Asturias.